Y te pedimos Dios, que si ellos acceden al cargo en el cual se postulan, te pedimos como iglesia que los bendigas. Ilumínalos Dios, ilumínalos Señor, el pueblo, la nación negra, está esperando un cambio. El Evangelio cambia, cambia circunstancias, cambia las vidas, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, el Evangelio cambia, hemos decidido un cambio, el Evangelio cambia. Nosotros no los dejamos, y vamos juntos, y vamos juntos, y vamos juntos, con todo el corazón. Y yo estoy acá para decirles que los escucho con el corazón. No hay colectivo, ni bebida, ni nada. Solo con el corazón aguante Macri. Y lo expresamos desde el corazón, espontáneamente. Se lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno. Por mi corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. Dios no está interesado en tu dinero, Él está interesado en tu qué, tu corazón. Pero para tener nuestro corazón, Él tiene que tener esto. Él tiene que tener nuestro dinero. Y si tú estás en este negocio, todo saldrá bien. Y aquel que Dios le diga que tiene que votar, usted va a votar por ese. Está claro lo que estoy diciendo. Ahora, aquí tenemos gente que trabaja con la señora Bullrich. Entrábamos a sus casas a llevarle el Evangelio, y mire, se sentía como que te aprieta. Es una opresión tremenda, porque todo ese lugar está cautivo, y está gobernando. Acá se adora a Cristo. No se confunda. Deje que los tilingos sean parte de la vieja Argentina. En la ansiedad de las escadas, esperando estar en paz. En ese momento, lo profético, la palabra de Dios, el verbo de Dios. En la ansiedad de décadas, queriendo que por una vez sea verdad. Lo mejor está por llegar. Dale que sale, dale que sale, vamos para adelante. Y así lo sacamos. Tenemos la oportunidad en octubre de decir, si se puede, si queremos seguir trabajando juntos. La Argentina tiene futuro. Tu obra de la cruz, Señor. Y yo activo el poder que está saliendo de tus llagas. Todos crecemos, porque crece el empleo, y crecen las oportunidades para todos los argentinos. Iglesia, para que el Señor te diga, sigue avanzando, porque vas a ver cosas que parecían imposibles. Bloqueando esta posibilidad de desarrollo y de crecimiento. Dios está en control de todo. Y que por una vez salgamos en serio adelante y no volvamos más para atrás. Pedimos como iglesia que los bendigas, que los ilumines, que los guardes, que los guíes. Amén. Vamos. Soy especial. Y se puede. Ahora vamos a hacerlo en otro tono. Gloria a Dios. Yo voy a decir, soy especial. Y ustedes van a decir, y si se puede. Amén. En otro tono y con más ánimo. Soy especial. Decir, sí se puede. Que digas sí se puede, para que entiendas que no es malo sentirte especial. Porque los argentinos unidos somos imparables. Somos imparables. Y por eso decimos que sí se puede. Yo confío en ustedes, pero necesito que ustedes confíen en todo lo que son capaces de hacer. Yo me creo lo que soy. Soy especial. Algo fuerte está pasando. Algo fuerte está pasando. Algo fuerte está pasando. Milagros. Dios está haciendo un milagro. Caminar juntos hacia pobreza cero. No podías caminar. Empezaste a caminar. Sí. ¿Me cuentan que ahora corres? Sí. Que camina y va a caminar cada vez más, velozmente, hacia la pobreza cero. Ahora podés caminar, mi amor. Juntos tenemos que caminar hacia una Argentina con pobreza cero. Empecé a caminar y mi vida fue otra. Pobreza cero. Una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. El diezmo se conoce en la Biblia como entregarle a Dios el 10% de todas nuestras ganancias. De ahí proviene la palabra diezmo, de diez. Cuando cada argentino se compromete a aportar su granito de arena. Y ponemos cada uno de nosotros nuestro máximo esfuerzo. Van a golpear la cara de mamón con mil dólares. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Usted dice, yo no tengo mil dólares, pero tengo un carro. Tengo un brillante, tengo un terreno. ¿Qué vamos a hacer, señores? ¡A diezmar! Está claro que diezmar es una obra de fe. Pues es apartar de tu dinero, de tu matemática, para dárselo a Dios. Pero te digo algo. Dios ama al que da con alegría. Hoy tu iglesia diosesana te necesita y apela a tu generosidad, cumpliendo con tu aportación del diezmo. El diezmo 2013. Un día de tu salario al año. O bien, lo que la generosidad de tu corazón te diga. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría, más impuesto a las ganancias. Se nota cuando das con alegría. Comparte el diezmo en tu parroquia. Y me pide el diezmo, yo te lo doy con mucho agrado, con mucho gusto. La ofrenda que yo doy, la doy con agrado. Hoy nada, pero sé que tengo que pasar por esto. Sé que tengo que pasar por el aumento de la luz, por el aumento de todo. Porque Dios ama al dador. A ver. Cuando cada argentino se compromete a aportar su granito de arena. Vaya, recoja su cartera, recoja su cheque, recoja su tarjeta de crédito. Estás contando. Doscientas personas con veinte, doscientas personas con veinte. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata como te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Me mata como te mueves por todas partes. Y me mata como te mueves por todas partes. Amén. Gracias por ver el video.